Entonces, de manera formal, quiero decirles que todo esto surge de una visita, de un encuentro quizás dolido, porque así era que lo estábamos viendo en la familia, solo lo veíamos en duelo. Y la prima Mari me comenta y me dice, primo, usted tiene mucha chispa y lo veo en Facebook, y lo veo en esto y lo otro. Hágase un evento para toda la familia. Ya yo había hecho este evento en el 99. Y de ahí había volado demasiados años ya, ¿eh? Entonces, la prima encargó en mí esta hermosa actividad, y hasta ahora creo que me he entregado en cuerpo y alma y todo lo demás, para que esto se nos dé lo mejor bonito, lo mejor posible. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que la heroína verdaderamente de todo esto que ustedes ven aquí, es nuestra prima Mari Cabrera. Mari, y lo que compañero primero es Álvarez, Álvarez Cabrera. Así es. Entonces, quiero que todos sepan que la prima Mari es que ha hecho posible que todo esto se dé tan bonito hoy en día.